Beneficios de la fresa Hola que tal, un saludo muy especial para todos ustedes estoy aquí con una deliciosa fresa Fragaria vesca, es el nombre científico de esta fruta que me trajo hoy una paciente pero por eso quiero que hablemos un poquito de las propiedades nutricionales y medicinales de la fresa nutricionalmente sabemos que es una fruta con alto contenido de vitaminas sobre todo vitamina A, vitamina C va a tener también gran contenido de taninos los taninos nos van a ayudar muchísimo en los estados de estrés, de ansiedad, de cansancio es un antioxidante, es un vasodilatador también va a tener alto contenido de flavonoides los flavonoides nos van a ayudar con su efecto antiinflamatorio inclusive su efecto antitumoral y también antioxidante cuando nosotros vemos una fresa tenemos que pensar que más allá de su contenido nutricional también podemos beneficiarnos de sus propiedades medicinales tiene estudios en donde la fruta, las hojas y la raíz se pueden utilizar dadas sus propiedades diuréticas así como lo escucha, diuréticas tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas por eso en esas infecciones de la piel cuando tenemos aftas en la boca podemos utilizarlo, ya sea en un cataplasma, en una infusión o un extracto de esta fruta también vamos a encontrar que junto con la guayaba tienen cosas en común, ricas en vitamina C pero nos van a ayudar muchísimo en el manejo de la diarrea de la enfermedad diarreica entonces para que lo tengamos ahí presente si en algún momento vamos a tener un cuadro de una enfermedad diarreica precauciones importantes al consumir fresa primero, teniendo en cuenta que la fruta digamos tiene una cáscara muy débil junto con el tomate siempre tenemos que limpiarlas muy bien porque ellas pueden estar contaminadas de todos esos residuos químicos, órganos fosforados durante el cultivo secreto o tips importante las dejamos un litro de agua con una copita de vinagre reposar unas 2, 3 horas y así vamos a poder limpiar la fruta de los restos de esos químicos del cultivo la otra cosa importante si usted es una persona totalmente alérgica que sufre de dermatitis alérgica algún cuadro de reacción alérgica que haya hecho severo, es importante evitar el consumo de esta fruta porque muchas personas son hipersensibles a la fresa entonces es importante que le preguntes al médico primero si la puedes consumir entonces recuerden una fruta deliciosa, muy medicinal para tener en cuenta chao, chao